Voy a preparar una batida de lechosa o papaya. Voy a preparar una batida de lechosa o papaya. Voy a preparar una batida de lechosa, azúcar, azúcar, canela, molita para que le de sabor. Voy a preparar una batida de lechosa o papaya. Voy a preparar una batida de lechosa o papaya. Voy a preparar una batida de lechosa. Voy a preparar una batida de lechosa o papaya. ¡Gracias! 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 Espero que la preparen en su casa Aquí le decimos lechosa Pero en otros países le dicen papaya Y esta buenísima La idea de estos jugos es para que ustedes lo puedan preparar Yo les muestro como yo lo preparo a mi manera